La toca de frente, que buen taquito, atención, va llegando Edson Sanz, a ver si se acomoda con el remate, Sanz hasta el fondo, el centro, esa pelota pasó, buscando la portería cuando se agrega Armando Deli, Deli con Garcés, allá Garcés que la pierde, pero llegó bien el bocatoreño Edson Sanz. Y una genialidad de Abdel Garcés, con ese taquito, como quedó habilitando muy bien a su compañero por izquierda, ataca ahora por otros, quizás la primera llegada con mayor apremio, la mejor jugada colectiva creo que del partido, así es, este es Rolón, busca para Phillips, Ricardo Phillips, sigue trasladando la pelota, al medio, corta bien, abajo, iba primero Araya, el balón quedando para Benítez, Benítez le pegó, ¡fuera! Casi, casi sorprende aquí con este zurdazo, reventó en la humanidad de Araya, ahí lateral. Bien, Phillips, presente ahí en esa jugada, ¿no? La acomodó todo el tiempo y buscó eso, ¿no? Ese remate que no lo hace con tanta facilidad del equipo de Potro. Qué centro, precioso, cabezazo, al área, rechaza primero, Araya otra vez multiplicado en esa zona posterior, Rolón que la trata de llevar muy bien, dejó a dos, a ver si puede tirar, centro, levanta el corazón del área, cabezazo. Parece que chocaba Murillo, Armando Deli lo incomoda por izquierda, ahora se pierde, deambula mucho por la cancha, se le complica mucho, ¿no? Pararse en un lugar donde se sienta cómodo en el terreno de juego, y está buscándolo, ¿no? Es un jugador muy peligroso, que tiene buenas características, pero tiene que empezar a explotar. Arrancaba con la esférica Jesús Araya, la tira al medio, a lo enrifado, Garcés que lucha, cuidado que van tres a la carga, el balón para Ronnie Villarreal, tiene que rematar, prefiere el centro, le pegó San Alfondo, golazo, 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 golazo. Gol de los tiburones del Herrera Fútbol Club. Gol, minuto, minuto, minuto cuarenta y dos, llegó Edson Sanz, Edson Sanz con su tigol, tigol, gol, 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 conectados contigo Panamá, Edson Sanz rompe este cero por cero Nino Mangravita. Gran jugada, no hay posición fuera de juego, Abilera Fútbol Club, aquí en su visita al estadio Javier Cruz, ya lo gana uno por cero en la recta final de la primera parte. Sí, parecía que no íbamos sin goles, Nino, y otro partido, gran jugada colectiva, eso fue lo bueno del gol, porque aprovecharon esa descolocación de la defensa, no estaba bien acomodada, y así es que se aprovecha para liquidar. Cuarenta y tres minutos, Jorge Ricardo cayó el amigo de las tres letras, ¿cómo se observó eso? En directo desde el estadio Javier Cruz. Bueno, Romel, acá a nivel de terreno, celebración del cuerpo técnico Herrera, porque se lo había pedido en varias ocasiones el profesor Miguel Corral a Ronnie Villarreal, que llegara y enviara a ese centro, mientras que el profesor Ángel Sánchez, lógicamente molesto. Cuidado, Murillo, Joahmet Murillo acaba de perder el empate a quemarropa. Buena la intención esta, ese cambio muy bueno buscando a Valencia, de derecha a izquierda. Recuperando la pelota, intentaba Luis Vázquez, la va tomando Edson Sánchez, se va acompañando con Juan González, le está involucrando más Juan González cuando mete un pelotazo, bueno, de profundidad Villarreal, allá salía el arquero. ¡No! Estaba habilitado aquí Villarreal, chocó la pelota en el guardameta. De derecha, aquí está el jugador Rolón, cambiando de flanco, allá aparece de los Ríos, y va marcando Ronnie Villarreal. Se suma aquí Guillermo Benítez, Benítez con Phillips. Phillips que intenta trasladar, le roba bien la pelota aquí Kevin Salazar, buscando para Zayt Díaz. Se multiplican bien y le quitan la pelota. Dato de ese momento, dato de Tío Spor, y es que Herrera nunca ha podido vencer como visitante a Potros, o sea que hoy pudiera ser historia. Buena pelota, aquí está y algo puede rematar, tiró, caramba. Otra, igualita, igual, bueno, casi la misma nada más que... Guardameta Mosquera. Balón que va viajando lejos. Allá sobre tres cuartos de campo, intentando con Edson Sam, se iba cometiendo falta en ataque. El hombre de los tiburones de Herrera, el Herrera FC. Así que Herrera no tiene victorias como visitante. Vamos a ver, queda mucha tela todavía en este encuentro. Contra Potros, correcto. Como visitante contra Potros, exacto. Aquí está Alcides de los Ríos, gambetea, caracolea. Se hace de la pelota, trata de organizar la salida rápidamente con Joamed Murillo. Murillo. Otra vez con de los Ríos. Traslado un poco lento, pero seguro. Aquí está Oliver Cautor, cambiando buena para Rolón. Aquí está Rolón, tira centro al área, cabezazo. Llegó Aguilar. Llegó con el frentazo, pero le faltó esa precisión. El técnico del cuadro de Herrera. Lo que pasa es que debe estar inquieto y molesto, ¿no? Con la expulsión, claro, claro, de Juan González. Porque te termina desbaratando un trabajo muy bueno que estaba realizando en el partido. Y aquí está la pelota, hacia la zona donde juega Rolón. Inmediatamente va a tirar el centro, que sale rebotado. El arquero que la suelta. Aguilar se la pierde. Edwin Aguilar, caramba. Está Rolón, buscando balón para Phillips. Intentó de primera intención y la va quitando el equipo. Otra vez, caramba. No hay propietario absoluto del número 5. Aquí queda buena la pelota para Rolón. Tiene panorama, tiene camino. Va a tirar centro, se prepara Rolón. Le pega abajo. ¡Ramata gol! ¡Gol! ¡Gol de los potros! ¡Gol de los potros! ¡Gol, tigol, 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 tigol! Conectados contigo, Panamá, Mar, Valencia. Comentamos que había desaparecido, pero parece como un relámpago. ¡Qué buena aquí la hace los potros! ¡Aprovechan y hacen el empate sobre el minuto 79! ¡Buena pelota de Rolón! ¡Le dieron todo el tiempo al mundo! ¡Una pelota arrasada! Aquí gana córner el equipo de los potros. ¡Uf! Van a ir todos a brincar ahí, a tratar de saltar. ¡Ya la juegan! Mitre, tiró el centro cerrado. El golpe de cabeza, el rechazo. Llegó primero que el fondo era por intermedio de Bernal. La toma Jordi. Hidalgo, la cambia buena. Aquí está Rolón. Va a tirar. No, señor, prefiere enganchar. Va a buscar más asociación. Buena pared. El one, two, perfecto. Y en el centro, abajo, remate de Valencia. ¡Oh! Pegó en el arquero. Se la termina encontrando. Se la encontró con el rostro. Sí, señor. Qué jugada. Aquí está a través de los ríos. Hidalgo. Phillips. Aparece sumado, agregado al ataque, Ángel Ortega. Ortega con el 10. Aquí está el poroto. Traslado. Tratando de seguro. Cuidado. Que va Ortega. Otra vez de los ríos. Tratando de que se mueva el equipo de Herrera. No encuentra algún espacio. Benítez. Señor, se está acabando el partido. Otra vez Ortega. Ortega con de los ríos que avanza sobre el centro del terreno. Toca para Phyllis. Toca para Phyllis. Aquí está Rolón. Llega Rolón. A ver si puede tirar al centro. Engancha. Buena pelota. Cayó. Vamos a ver el árbitro. Pinta la falta, Nino. Maximiza tu productividad con la increíble pantalla. Multitarea de Nuevo Galaxy. Logró al final. Ahí. Pifea la pelota, Dionisio. Sí, exacto. Aquí arranca Ortega. Va trasladando la pelota. Se suma todo el equipo de Potros al ataque. Va llegando por esa parte derecha Jesús Rolón. Siempre por la banda. Balón que recibe de los ríos. Estaba tocando primero Mitre. Aquí está Ricardo Phyllis. Este balón bueno aquí para... Atención. Guillermo Benítez. El remate de Valencia. Al fondo. Gol. 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 El club deportivo del este, Los Potros. Los Potros cerrando el partido. El tiempo ya final llega Valencia con su doblete. Gol. Gol. T-Gol. T-Gol. Jugador del partido, Valencia Al final